Amigas mías, presten muchísima atención porque hoy te vamos a decir cómo envolver regalos de Navidad, pero de una manera original. Por eso está Miriam Abello con nosotros en Organización y Estilo de Vida y nos trae tres ideas para deslumbrar con los empaques de regalo. Miriam, gracias por estar aquí. Bienvenida. Gracias a ustedes. Feliz estar aquí para coquetear. Qué gusto tenerte. ¿Qué vamos a envolver y qué necesitamos? Aquí está la chiquida invitada estrella, Miguel también, porque vamos a aprender juntos a hacerlo porque es muy fácil, es barato y se ve espectacular. Mira, vamos a empezar con un pedacito de tela. Puede ser servilleta, en Venezuela le decimos bandana, en México paliacate, en mi país se le dicen pañuelo. Muy bien. Pues bueno, el cuento es que vamos a hacerlo con un libro, pero puede ser cualquier cosa rectangular. Sí. Y colocamos el libro en el medio y luego estas dos puntas que tenemos, si quieres ponlo en vertical y le hacemos un nudo. Ok. Y luego volvemos a anudar y con las tiritas que nos quedan a los lados, volvemos a hacer un nudo hacia el centro, como si estuviéramos haciendo una canastita de picnic. Claro, claro. Dos nuditos de cada lado. Y luego con estas puntitas, es las que coqueteamos un poquitito para que quede como un lacito. ¿Lo ves? Sí, como redondito. Ya lo hacemos ya como más redondeado. Para darle. El de acá también. Le podemos ir dando una forma. Ay, a mí me encantan las manualidades, me parece una terapia de estrés. Una belleza, ¿verdad? Belleza. Y con un pedacito de tela que tengas en casa. Ajá. Si quieres coquetear algo más, puedes ponerle como un adornito. Ajá. Este que yo traigo aquí de muestra, le puse como esta. Está divino. Esto porque es Navidad. Pero puedes hacerle 10.000 cosas. Puedes poner, depende del momento. Si es para el Día de los Enamorados, le pones un corazoncito. Oigan, váyanse a la tienda de dólar, que todo cuesta un dólar. ¿Y qué diseño es? ¿Verdad? Chiqui, tú me enseñaste. No te hagas. Claro que no, pero aquí sí. Es una de mis tiendas favoritas y verdaderamente que pueden encontrar muchísimas cosas buenas. Mira, ahora vamos a... Bonitas y baratas. Claro. Vamos. Una botella. Siempre llega uno con una... Ya cuando se te olvida el regalo o el detalle más importante, llegas con una botella y quedas muy bien, pero no llegar así nada más, ¿no? Venga. Bueno, entonces vamos a tomar este papel del que colocamos dentro de los regalos. Sí. Así que es muy simple, normalmente tenemos en casa. Papel maché. Papel maché. También le decimos papel maché en Venezuela. Muy bien. Luego con un tape ajustamos un ladito acá para que no se nos mueva. ¿Sí? A ver, ¿cómo van, chiqui? Ahí, pero las botellas son un poco... Y luego vamos girando. ¿Ok? ¿Les está saliendo el truco o no? ¡Oh! Ah, viste, qué bello. Sí. Ok, y la botella, el único detalle que le ponemos acá es que le ponemos una cintita en el medio. Ahí está. Y le hacemos un nudo. Un lacito. Ahora lo que quiero es ponerle este otro detalle que también encontramos de algún adorno de la casa. Sí. Y se lo ponemos en el medio. Si quieres, ahora sí, hazle un lacito acá. Mira, qué lindo. Hazle un lacito a esta finza. Y acá le pongo un lacito para que sea más lindo aún. Miren qué lindo, qué barato y qué diferente llegar con un detalle que se ve que por lo menos pensaste en la familia que te invitó. Ya llegas con un detalle más bello. ¿No? Ok, mira, este otro te va a encantar también. A ver. Venga, de ahí lo veo. Así voy a llegar a la casa de mi suegra. Puente todo. Puente, señora. Feliz Navidad. Mira, en este solo envolvemos las puntas como lo haríamos en cualquier momento. Le ponemos cinta. Esto me encanta. Ok. Este ya es un regalo como más... Este es más una cajita, lo único. Que te pidieron algo los niños o tal vez llegas con tu cuchillo eléctrico para cortar el pavo, que eso es muy útil, por ejemplo. O cuando tenemos algún regalo, por ejemplo, para los intercambios de regalos, el santa, el amigo secreto, cualquier cosita. Porque el detalle acá es la cinta, ya vas a ver. Muy bien. El tape sí no puede faltar porque si no lo podemos hacer. Oye, en este caso no. Es indispensable. Los dos anteriores han sido sin tape, si te has dado cuenta. Pero aquí es indispensable. Pero acá sí. Y lo que hacemos... Ah, pues han ido antes. Bien, Jerry Chiqui, ya está su botella. La Chiqui va adelantada ya. Y el detalle acá fue que esto sí lo compré, que son como unos aritos. Y le voy dando la vueltina a las cindas. Yo quiero agradecer a mi mamá porque mi mamá fue la que me enseñó a engargolar los libros. Y gracias a ella es como yo aprendí a poner el tape. Y aquí le da... Gracias, madre hermosa. Qué bello. Pues te cuento, acá esto lo que nos va a servir es darle un detalle al regalo. Miren qué lindo se ve. Y a esto le hacemos una vueltita aquí para que me sirva ajustarlo. Ajá. Y un lacito. Ah, mira, ya ni tape necesitaste. ¿Todo manual? Aquí sí. Lo único que realmente arreglé, usé el tape más para mantenerlo derechito, ¿sabes? Ajá. Podría ser sin tape también. A ver, si quieres aquí te corté un cachito, pero si no, yo creo que quedó muy bien también así. Yo traje otras. No puedo, no tengo que hacer igual. Que se las podemos colocar también. Miren, siempre tenemos adornos para el árbol que se van quedando por los años y ya no nos funcionan porque ya no se ven bien. Ya están un poquito, pues ya viejitos, pero siempre para un regalo se ven muy bien. Vean nada más el resultado. Así es que envolver y llegar con un regalo decente a una casa donde están haciendo favor de invitar a pasar una fecha tan importante, pues ya saben que puede ser barato y fácil. Muchísimas gracias por estas recomendaciones. Chicos, felicidades, me impactaron. Me encantó. Peléne a los hombres cuando hacen todas estas. Sí, guau. Sí, aplaudimos. Mira quién ellos te quedaron. Gracias.